Los beneficios por colaborar con la Fiscalía. Habrían legalizado el Mercedes-Benz y bienes de Eddie Vázquez por hablar sobre el caso de Nicolás Petro. La gestión de estos bienes por parte de Vázquez generó dudas sobre la capacidad de Nicolás Petro para justificar su origen. El caso judicial que involucra a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y su exesposa Eddie Vázquez continuó avanzando, aunque perdió algo de visibilidad pública en los últimos meses. A pesar de que el escándalo inicial por presunto lavado de activos que afectó la campaña presidencial de Gustavo Petro parecía haber sido relegado a un segundo plano, las investigaciones no se detuvieron. En medio de este proceso, surgieron nuevos detalles sobre la administración de los bienes implicados. Caracol Radio reveló que la Fiscalía General de la Nación permitió que Eddie Vázquez conservara una parte de los activos bajo investigación. Entre estos bienes se encuentran un lujoso automóvil Mercedes-Benz valorado en 200 millones de pesos, una propiedad en Tubará, Atlántico, y una suma superior a 400 millones de pesos. La administración de estos bienes, en su mayoría manejada por Vázquez, plantó interrogantes sobre la capacidad de Nicolás Petro para justificar el origen de estos fondos, especialmente considerando su rol como diputado del Atlántico. Uno de los aspectos preocupantes del caso es el manejo de estos activos. En 2023, el fiscal encargado, Mario Burgos, indicó que Eddie Vázquez estaba cumpliendo con los acuerdos establecidos. Sin embargo, parece que algunos bienes, como el vehículo de lujo, no fueron devueltos según lo acordado. De hecho, el Mercedes-Benz a un figura a nombre de Blanca Gutiérrez, una antigua amiga de Vázquez, lo que generó más dudas sobre la situación. Además, el vehículo presenta multas pendientes de 2024, complicando aún más la gestión de estos activos, pues el carro parece haber seguido en uso durante la investigación. Mientras se resuelven estas inquietudes sobre la administración y el cumplimiento de los acuerdos judiciales, el proceso contra Nicolás Petro y Eddie Vázquez continúa en marcha. En una reciente actualización, la Procuraduría solicitó la revocación de la medida de aseguramiento impuesta a la exesposa de Nicolás Petro. Esta solicitud se basa en un concepto favorable para Vázquez, que busca levantar las restricciones impuestas en relación con las acusaciones de lavado de activos y violación de datos personales que enfrenta. No para la polémica. Una puya de Eddie Vázquez hacia Nicolás Petro generó una serie de interrogantes sobre los posibles actores detrás de las significativas sumas de dinero que, según las acusaciones, habrían sido entregadas a Petro Burgos. Estas sumas, supuestamente destinadas a la campaña presidencial de su padre, habrían terminado en las finanzas personales de Nicolás Petro. Las nuevas afirmaciones de Vázquez, quien emergió como testigo clave en el caso contra su exesposo, surgen en un momento en que la defensa de Nicolás Petro desmintió rumores sobre una presunta violación de las restricciones judiciales que le impedían salir del país, específicamente un supuesto viaje a México. En la segunda semana de septiembre se prevé que comiencen las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro Burgos. Este avance en el proceso se produce tras varios cambios significativos, como la salida del fiscal Mario Burgos, quien estaba encargado del caso. Su retiro se produjo después de que la Comisión de Disciplina Judicial le formulara cargos, lo que, según la Fiscalía, constituye una causal de impedimento para su participación en el proceso. La nueva fiscal asignada al caso es Lucy Marcela Laborde, pero su nombramiento fue envuelto en controversia. Según Semana, una denuncia surgió alegando que Laborde, presuntamente sin pruebas, revivió una investigación que había sido archivada. Esta situación llevó al Tribunal de Bogotá a emitir un ultimátum sobre su manejo del caso. Además, hace poco más de un mes, Dave Vázquez lanzó una dura advertencia sobre la existencia de más detalles ocultos en el caso, afirmando que hay muchas cosas que no han salido a la luz. Sus declaraciones coinciden con las decisiones controvertidas tomadas por la Fiscalía en relación con el proceso.